... Terminamos con una foto, la foto de la cantera de las EFA Estudiantes, volcada ya con la candidatura de Madrid 2020. Posan desde los chavales del minibásquet hasta la plantilla que participa en la Liga Andesa y la Liga Femenina. En total, más de mil jugadores y jugadoras unidos por un sueño, Madrid 2020. Es todo, muy buenas noches. Adiós.